Uno de los invitados de honor especiales en esta edición de la Feria Internacional del Libro 2022 es el actor español Pedro Alonso. Él es conocido como Berlín, su personaje en la serie La Casa de Papel. Aquí en la Feria del Libro, lanza el libro de Filipo. El español Pedro Alonso dice que le vibra el cuerpo cuando visita Latinoamérica. Esta vez llegó a Colombia con un propósito muy especial, presentar el libro de Filipo. Es la historia de un soldado romano en tiempos del imperio, cuando el imperio estaba muy fuerte, que viaja a Oriente, conoce al líder de una tribu rebelde, de los malos, y este hombre le cambia la vida, le abre una puerta a otra manera de entender la existencia, digamos, de índole más espiritual. Libro que tiene una particularidad. Mi pareja, Tatiana Georgievich, entre otras cosas, es hipnoterapeuta. Cuando nos conocimos me hizo una regresión y yo accedí a la vida de Filipo. Y básicamente es una transcripción de lo que yo vi en cuatro regresiones. Hablabas de otras vidas de Pedro Alonso, ¿cuáles podrían ser esas? Yo a veces pienso que no me hace falta creer en las reencarnaciones para pensar en más vidas. En esta vida misma, en esta vida presente, yo he sido varios. He muerto varias veces. A veces me parece un milagro seguir vivo y que me hayan pasado tantas cosas y que la vida me parezca cada vez más asombrosa. Inevitable hablar con él y no preguntarle por la popular serie de Netflix, La Casa de Papel. Creo que el público que tenemos aquí también lo recuerda por ese papel de Berlín. ¿Cómo se siente con la acogida sobre todo de este personaje? Después de cinco años, con todo ese fenómeno a mis espaldas, me ha dado tiempo a sentir muchas cosas. Creo que me ha pillado en un buen momento de la vida porque ha sido un movimiento del barco muy, muy grande y toda esa energía que recibo la tomo como estímulo para seguir cuidando mi fueguito, para llegar a mi casa y atender mi fueguito y concentrarme en lo que importa porque la mayor parte de todo esto no es nada. Y para sus seguidores, otra buena noticia. Ya es oficial, ya lo puedo decir. Bueno, ahora vengo de rodar una película de ciencia ficción. Siempre había querido hacer una película de ciencia ficción. Lo que viene después fuerte es una serie sobre Berlín. Berlín volverá a la pantalla y Pedro Alonso no descarta seguir plasmando sus pensamientos en inspiradoras letras.